Hola, soy Jane. Bienvenidos a la Shiny 21 Nails. La base de esta manicura es este esmalte de Simple Colors llamado Pullover. Para estampar, usaré la placa de Born Pretty Valentine's Day BPL004 y el esmalte carmelita de Beauty Big Bang que también es el número 004. Recojo la imagen de las rosas y la estampo directamente en la uña. Para la siguiente, recojo la imagen pero quiero hacer una pegatina y rellenar alguna de las rosas con este esmalte. Pero cuando viro el estampador me doy cuenta que está muy oscuro, así que pruebo con otros colores. Y al fin me decidí por el azul de Beauty Big Bang. Antes de continuar, estampo la imagen directamente en el Quitapelusas como normalmente lo hago para limpiarlo. Pero miren lo que descubrí. El esmalte carmelita me ha manchado el estampador y traté de pasarlo varias veces en el Quitapelusas y no se quitó la mancha. Parece que me lo arruinó permanentemente. Decidí que no iba a dejar que eso interrumpiera la manicura. Continué recogiendo las imágenes y rellené alguna de las rosas con el esmalte azul. Luego esperé que se secaran. Cuando estuvieron listas, las apliqué directamente sobre la uña, pero en esta se pueden dar cuenta que ya el esmalte amarillo se había secado y no se transfirió completamente la imagen. Usé un poco de esmalte transparente para que estuviera pegajosa y esta vez funcionó mejor. Luego hice un poco de limpieza y apliqué mi esmalte de secado rápido de Sesh Feet. Esto ayudó que el esmalte azul resaltara un poco mejor, pero al final la manicura no quedó como yo imaginé. Pero no importa porque me divertí haciéndola. Gracias por ver y que tengas un feliz día. Bye! Mi amiga Carito del canal Carito Yáñez me recomendó aplicar un esmalte transparente sobre la mancha y dejarlo toda la noche y luego al día siguiente revisarlo y despegarlo a ver si quita la mancha. Es algo que a ella le ha funcionado, pero no estaba segura si me funcionaría a mí. Lo dejé toda la noche y cuando fui a despegarlo, miren lo que pasó. Levantó la mancha completamente. Queda un poquitico todavía en el estampador, pero voy a intentar hacerlo una vez más a ver si quita el resto de lo que queda. Pero esto es un muy buen consejo y le doy muchas gracias a Carito por compartirlo conmigo. Espero que a ustedes les sirva también. Gracias nuevamente por ver y que tengas un feliz día. Bye!